Felipe Ángeles Esto antes no se podía hacer Era impensable ¿A cuál Facebook lo es? Lo voy a poner en los dos Exacto, yo aquí tomo tiempo Mientras doy un pequeño tour con ese trenecito A ver si se pueden ver Radio Escuchas estamos haciendo algo que nunca se había hecho Transmitir del Cerro de la Bufa en vivo Para Radio Mojarra.com Hoy nosotros con nuestros celulares Somos sus ojos Para que conozcan México Como me dijo Natasha en la mañana A través de Radio Mojarra yo he viajado Y he conocido mi país Y aquí estamos, estamos compartiendo De hecho si me hacen el favor de compartir Este, nuestro ¿Si tienes tú o no? Si Miriam está compartiendo Este, el URL Para que les dé yo un pequeño tour De lo que me explicó un taxista Este, de este cerro ¿Cuál es el origen del nombre? Y hay dos teorías Te las voy a compartir en breve De este museo De la toma de Zacatecas Donde estamos en vivo Aquí me acompaña Miriam Salgado Verde Malo Que trae su camisa De sonido revolto Acércate para acá Verde ¿Para qué? La gente que no conoce a Verde Malo Este muchacho es el que hace los diseños Él hizo este diseño Acá atrás, miren Verde Malo Es el que hace diseños Trabajaba para Carso Que es una empresa Es una empresa de Pues de todo tipo, ¿no? Pero dices que te pagaban una mierda ¿Verdad? Así es Y por eso ahora se dedica a hacer Uber Eats ¿Verdad? Y ahorita ¿Qué? ¿Estás de vacaciones o qué? De vago Nos anda acompañando aquí ¿Qué te parece sacar De las Zacatecas Verde? Padre ¿Qué chingón? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Esto ¿Esto? Bueno, voy a darles un pequeño tour Miren, allá ven una energía eólica Como en California A ver, voy a hacer un acercamiento Esto también hay en Chile Allá en San Pedro de Atacama Miren Esa energía, dice según el taxista Que la van a vender O se van a llevar esta electricidad Para California Compartan por favor este video Si es que consideran que es importante O aunque no lo consideren importante Nada más compartanlo Y yo me encargo de hacerlo interesante Con una explicación que les voy a dar ¿Ya están los dos faces? Dice Miriam Que ya están los dos faces Déjenles explico Para que podamos entender Este cerro de la Bufa Según dicen Que cuando los españoles Este Llegaron a este territorio Este Que se llama Tierra de Zacate Originalmente En la lengua De los naturales Se Acá vivían Aquí es donde fundaron Su ciudad Para poder ver Los que venían A invadirlos O estarse defendiendo Y hay dos versiones Dicen que este cerro Tiene una forma Como de una vejiga de cerdo Entonces es como una bufa Pero otra versión Que se me hace más creíble Es que ¿Ven el viento? ¿Cómo escucha? Este viento Hace que Bufe Como es el Revolcadero Allá en Acapulco Así es aquí Y aquí estoy Este Transmitiendo este video En vivo En tiempo real Les explico Estos son los héroes revolucionarios De la toma de Zacatecas Que Durante mucho tiempo Para la gente Que sabe un poco De la historia de México Aquí es donde De alguna manera Este Se Libraron Las batallas más importantes De la revolución Y Francisco Villa Que su nombre Realmente no es Francisco Villa Es Doroteo Arango Y era supuestamente Un robavacas Y él fue el que hizo Con la división del norte Uno de los ejércitos Más temidos Tan temido Que andaba Por Nuevo México Y por Carolina del Sur Saqueando el Wells Fargo Eso es lo que me dijeron Y aquí está otro General muy famoso Que se llamó Felipe Ángeles A ver El que me diga El significado rápido De las patas De los caballos En las estatuas Le llevo un regalo De acá de Zacatecas Puedo llevarle No sé Vi varias artesanías El que me diga A ver El de Pancho Villa Que significa Que tiene dos patas En el aire O al vuelo Aquella de Pánfilo Tiene una pata al vuelo Y esta tiene las cuatro En la tierra ¿Tú sabes Miriam Qué significa? ¿Alguna idea? Si me dices Te disparo unas papas ¿Qué? ¿No quieres unas papas? Un recuerdo Más chido ¿No? No sé Un paquete de mezcal Paquete de mezcal ¿Tienes alguna? Voy a darle chance a la gente Y si no me dicen La respuesta correcta Te doy chance a ti Este es que está reparando Dice Amilcar No, no es eso Aquí hay un trenecito Y miren Aquí ando grabando Este video en vivo Voy a saludar A esta niña Que está aquí a mi lado Que se me hace Una chica muy simpática Señorita Veo que me está sonriendo ¿Por qué te ríes? Eres una chica muy sonriente Está haciendo la transmisión En vivo, mira Para Estados Unidos Somos de un programa De radio Que se llama Radio Mojar Y veo que te está riendo ¿Te ríes de mí O te ríes conmigo? No sé ¿De dónde vienen ustedes? Monterrey Nuevo León De Nuevo León Nosotros somos del DF ¿Qué les parece Zacatecas? Genial Me gusta Fuimos en Minas y en Edén ¿Está más bonito aquí Que Nuevo León o no? Digamos que sí Digamos Más o menos Nosotros conocemos El Rey del Cabrito Ahí fuimos a hacer Un programa Comeria Ya, ya, ya Nos gusta También tomamos una foto Del Cerro de la Silla Paso de Santa Lucía Paso de Santa Lucía La fundidora Allá anduvimos Dando una vuelta Muy especturístico ahí Fundidora Y Este café Sí, lo sé Sí A ver Mira, mira, mira Aquí le moví No sé qué le moví Ya no puedo ver los comentarios Ah, es que lo 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 A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Adriana González Cantú Quiero que A ver, vente, pero Puente Quiero que le manden un saludo A Adriana González Que viene de Monterrey Y ella va a leer los saludos Que ustedes estén diciendo Es más, te voy a hacer una pregunta Si tú sabes el significado ¿Por qué los caballos tienen Por decir Ese tiene las cuatro patas en el piso? Aquel tiene dos Y aquel tiene tres En la escuela ¿En qué año vas? En la primaria Enseñan eso Si eres una buena estudiante Nos vas a decir ¿Qué dice aquí? Hola Saludos a Adri Adriana Adriana, te están saludando Si contestas correctamente Te doy un premio Pueden ser unas papas O puede ser Un billete de Estados Unidos Ah, el que tiene el iluminate Sí Esta muchacha se habla como los de Monterrey Ya dice Que tiene el iluminati Es que así hablan los de Monterrey No me tomes a mal Pero los de Monterrey Hablan así de ¿Qué onda? Dice Te la bañaste Allá en Monterrey Dicen A los carros Le dicen mueble ¿No? Para otros muebles Es un ropero Y una cama A ver Saludos ¿Qué dice aquí? Saludos a Adriana Desde Los Ángeles, California Órale ¿Conoces Estados Unidos? Sí, he ido ahí Porque ahí vive Una Una abuela Mi abuela Mi tía Mi prima Y pues también mis primas Y Macarena en Texas Más o menos No ¿Te hablas en inglés? No Si hablas en inglés Te doy un dólar Si te entiendes lo que digo Te la bañaste No entendiste nada Te dije que te iba a dar un millón de dólares Pero como no entendiste Los perdiste A ver Wendy Benito Te saluda Saludos del Salvador Mira ¿No están viendo en El Salvador? No, no tengo novio Dice sonido revoltoso Que si tienes novio No 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 tengo ¿Por qué? ¿Estás muy joven o qué? Tengo 14 años Bueno, pero una pregunta indiscreta Para ti Un hombre que Pudiera invitarte a tomar un café ¿Tres cualidades que debe de tener? Que sea honesta Una Que le gusten los videojuegos Y mal a mí ¿Y? ¿Dinero? No me fijo tanto en eso ¿Cómo te va a comprar los juegos? ¿El Playstation? Es cierto Ay, que pillo dinero ¿Ellos son tus papás? Sí Ok No supiste No supiste contestar Así que perdiste las papas Que te iba a disparar Pero te voy a recomendar Que veas nuestra página Radio Mojarra Y vas a ver este video Al ratito Cuando puedas Te metes al Face Y busca Radio Mojarra Y vas a ver este video Donde quedaste mal Y si te quedaste mal A los de Monterrey No me va a decir que lo borre Porque no lo voy a borrar Bien Pues mucho gusto Adriana Hay que estudiar un poquito Te voy a poner tu día Y a la otra que vengas Te voy a decir un poco Nomás te voy a decir El significado de las patas De los caballos De las estatuas Representan si murió en combate Si murió de muerte natural O si fue este Son tres significados Por decir Pancho Villa Él no murió de muerte natural Lo mataron Él tiene las dos patas levantadas No sé si cuatro Es cuando mueren de forma natural De enfermos Y con el tiempo Ya lo tengo ¿Ya lo tienes? A ver Adriana Deja ver Te van a decir Si una estatua de una persona A caballo Tiene dos patas en el aire Si tiene dos en el aire La persona murió en combate Dos Como está Pancho Si el caballo Tiene una de las patas frontales En el aire Como Pánfilo La persona murió de heridas Recibidas en combate Herido Y si el caballo Tiene las cuatro patas Como Felipe Ángeles Murió de causas naturales ¿Ya viste? ¿Aprendiste algo? ¿Para qué? Espero que esto me sirva En mi examen de historia ¿Cuándo se regresan Para Nuevo León? El sábado ¿Viene manejando? ¿Cuántas horas son De allá para acá? Unas horas y media No está muy lejos ¿Entonces? Oigan y allá no está Lo de los gasolinazos Saqueando tiendas Como venimos En México No, no Tanto así no ¿Qué están diciendo? ¿Que los chilangos Son muy ratas o qué? No, no Este es chilango Y dice que allá en Naucalpan Y el DF Están robando los electras Coppel ¿No han visto en el Face? Ya no se estaba viendo Mi esposo Dele más Dele más ¿Qué están diciendo? Dele lo que tú quieras Estoy aquí Está haciendo transmisión Facebook Live Con Adriana Que viene de Monterrey ¿Qué dice Carlos Montiel? Te lo bañé Estoy con Adriana Es que así dicen Los de Monterrey Te la bañaste Saludos Saludos desde Atlanta Saludos chicos Bueno Perdiste tu premio Pero si quieres Los papas Te las invito Como sea Miriam Le voy a invitar Unas a ellas Si quieres Te las regalo Para que no veas Para que no veas Que se vea la onda Una foto Para subirla Al Face Para subirla Es que Ándale Ponte A ver A ver Sáqueme una foto Aquí estamos transmitiendo En vivo Que se vea Así Allí Entonces entra A nuestra página Para que veas Ahí que hiciste Quedar mal Los de Monterrey Pero muchas gracias Mucho gusto En conocerles Igualmente Gracias Vamos a ir aquí Por Zacatecas Unos días Ahí va nuestra página Para que vean Lo que hicimos Aquí en Zacatecas Aquí tengo otros turistas Voy a saludarlos ¿Cómo están? ¿De dónde vienen ustedes? ¿De aquí de Zacatecas Del estado? Sí Ok ¿Saben ustedes El significado De las estatuas? No lo recuerdo No Significa que Si tienen dos patas arriba Significa que Murió En el combate Y si tiene una pata arriba De heridas en el combate Y las cuatro De muerte natural O sea El jinete Para que más o menos sepa Ahorita me lo dijo Alguien en el Face Pues les deseo Buena estancia Aquí en el Cerro de la Bufa Muchas gracias Bueno muchachos Vamos a tomar unas fotos Ya aquí De nuestros patrocinadores Mira lo que dice Aquí la banda Miriam Vente acá Las papitas Estelena Escríbanle un saludo A Miriam Salgado ¿Qué te ha parecido Zacatecas Miriam Lo que hemos visto? No hay mucho más padre Que la vez pasada La vez pasada Ni siquiera pudimos Vivir aquí ¿Te gustó? La verdad Si está muy bonito Y nos tocó buen clima Se supone que es invierno Pero hace un calor Está el sol El aire está fresco ¿Qué dice Frayn Torres? Que dice ¿Qué? Un poquito rata los chilangos Bueno Si la dice por verde Sí Sí Súbanse al cerro Por el camino de enfrente Vamos a subir A ver hasta donde nos llega La conexión de internet Bueno Vénganse para acá Ahí te los van El verde Y ahorita vengo por tus papas ¿Ahorita venimos? ¿A cómo son las papas? Ahorita venimos por unas Bueno muchachos Voy a terminar la transmisión Hasta donde se me acabe A ver si pueden ver ustedes Zacatecas Este Vamos a estar saliendo De aquí Al ratito Para Aposol Zacatecas Esto que están viendo Es en vivo En tiempo real Desde acá Desde Zacatecas Dice Almir Que soy muy bueno Muy bueno Saludos a la chancluda Gerardo Alonso Miren esto que estamos haciendo Es novedoso Porque pues yo nunca Lo había hecho Yo le dije a Miriam De hecho fue en Zacatecas Hace cuatro años ¿Verdad? Que te dije ¿Qué fue lo que te dije Miriam? Que iba a haber Dilo, dilo Que iba a haber una tecnología Que permitiera transmitir en vivo Lo que estábamos viendo De un celular Te dije Va a llegar el momento Donde de un celular Se va a poder ir transmitiendo Lo que uno vaya viendo O sea El piso Ahorita este cerro Estas piedras Algo que antes no se podía Para acá muchachos Ahí está el letrero Vénganse Para acá Y de aquí les doy una vista Para que vean ustedes Es un poquito Zacatecas Y ya terminamos transmisión Esto también lo vamos a hacer En Aposol Creo que ya no hay tiempo De ir a la A la mina ¿Verdad Miriam? Dicen que está cerrada Y es que ahí es un Un tour De todo el día Muchachos Es un tour De De todo el día Aquí vengo con El verde malo Que anda cargando Los banners Aquí está el güey Ahí va este Miriam Salgado Vamos a llegar hasta el letrero Escuchen como suena el viento Es por eso que se llama la bufa Ya se ve el trenecito Aposol Dice Araceli González Escuchen el viento Ya vieron Dice Ey güey Dile al verde Que saque fotos 360 grados ¿Tienes cámara de esa? ¿Si traes? ¿La traes? Dicen que tomes fotos De 360 grados Ahorita Si ahorita Bueno Dejen terminar esta transmisión Y este Ya este Empezamos las fotos Con los patrocinadores Vénganse muchachos Ya para despedir esto Porque me gustaría que Pues dijéramos algo A la gente De lo que hemos visto Aquí en Zacatecas Para recomendar Sé que esto lo hago Con los turistas Pero Se me hace que tu opinión Miriam También es importante Ya que tú eres La asistente Y camarógrafo Relaciones públicas De Radio Mojarra Pero sería bueno Que le mandaras un saludo Ves que el sol no Tenía que estar aquí Al lado mío Cuidado Estoy muy en la orilla En términos generales ¿Qué te puedes? Es que nos llevamos De Zacatecas De lo que viste Un buen aireazo Muy bonito Pero necesitamos entrar A los museos El de Inquisición Me llamó la atención Nos comentó El gerente de recepción Que está muy interesante Y Pues bueno Venga Está muy bueno Muy alto ¿Qué te pareció Zacatecas a ti Lo que has visto? Está muy padre Me gustó mucho Muy revolucionario El de Inquisición ¿Regresarías con calma? Sí Bueno Yo les digo Que esta es una bonita ciudad Me ha gustado mucho Aquí terminamos Transmisión Y quién sabe Si hagamos otra Ya del turibú Si no después Con calma Venimos Y hacemos más Porque Pues venimos A lo de los juguetes Pero Esto era imperdible Es el Cerro de la Bufa Dicen que en la noche Lo iluminan bien padre Y se ve Pues siren Allá abajo Está la catedral Allá está el hotel Donde estamos hospedados Aquí el blanco Le voy a hacer un zoom Miren ese hotel Ahí estamos hospedados En medio de la pantalla Estamos hospedados Está nuestro carro Oh ya no es para terminar Me dijo el taxista Que es Zacatecas Es la segunda ciudad De Santa Y dice que aquí Hay una colonia En un municipio Que se llama Guadalupe Donde vienen a practicar Los nigerianos Los de alta resistencia Son puros negros Que vienen allá de Nigeria Malo le digo De Kenia De Kenia Perdón Más bien son de Kenia Africanos Y dicen que ellos son Atletas de alto rendimiento Y que para Andan entrenando En lugares como este Sáquenle una foto Del verde malo Para que al rato se vea el güey Dicen que Y le digo ¿Y por qué hacen eso? Dicen Lo que pasa es que Cuando uno entrena En altas condiciones En alturas Cuando tú bajas Del nivel del mar Pues parece que Vas como una pluma Flotando ¿No? Porque pues Corres en condiciones Difíciles Bueno Les haremos Nuestras fotos Yo les agradezco mucho Me da muchísimo gusto A mí Poder hacer esto En vivo Leer sus saludos Surya White Moon Les noten mucho Domi Guzmán Hola saludos Alberto Cortés Fabián de Ponti Leti Flor Dice Vayan a la disco Mino del Edén Está cerrado Y es en la noche El ambiente Pero después Regresaremos Dice Juan Capul Saludos para Rocky Escamilla Este Bueno Pues hay muchos Gracias Cuídense mucho Ir a la chiquis Chiquis Mojarra Dice chiquis Yo sé que Hay una gran emoción A mí me dijo Natasha en la mañana Dice Por medio de ustedes Los que estamos en Estados Unidos Hemos conocido el país Y esta tecnología Ahora bien utilizada El Facebook Live Ofrece esa interacción Las ayudas que estamos dando Ahora ya no es como antes Que se grababa un video Y ustedes veían Hoy están viendo en vivo Lo que está haciendo Te dicen sus nombres Sus cantidades Te puede ayudar más Porque en vivo La gente Dice Esa es la nueva tecnología Que estamos utilizando Que se está aplicando Muchas gracias Cuídense mucho Y nos escuchamos Por la tarde O si no mañana En Abuzón Somos Radio Mojarra Tocón 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 Tocón